Esculpe amigo, creo que estoy satisfecho No le eches la culpa al perro, échale la culpa al Chaggy Chaggy, 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 Chaggy Y la cosa suena Chaggy, 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 Chaggy Mujeres con la mano arriba Y el pum 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 Chagui, 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 Chagui Si me voy a la disco y no duermo en la casa, la culpa es de Chaggy, si ando con todos los nueve y un corillo de mujeres, la culpa es de Chaggy, si yo llego borracho a la casa y me gato en los cuartos, la culpa es de Chaggy, no le eches la culpa al perro, echesle la culpa a Chaggy. Así es disco. ¡Y Alemán! Y el pum-pum-pumas Chagi, por favor Chagi, Chagi, Chagi Y la cosa suena Chagi, Chagi, Chagi Chaggy 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 Chagui, Chagui, Chagui. Chagui, Chagui, Chagui. Chagui, 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 Chagui. DJ Alemán. Y el pum, 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 pum.